Y es que cuando escucho al rijo son cierto que me lleva el corazón Corre por mis venas el calor de sangre latina y con sabor Y es que no me puedo contener, tengo que bailar hasta amanecer Ven, baila conmigo, bien pegado, hoy voy a enseñarte mi tumbado Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, las cosas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Muevete conmigo, paso, paso, mientras acaricio Muevete conmigo, paso, esa piel morena que alborota y que ya me tiene hipnotizado Y es que no me puedo contener, tengo que bailar hasta amanecer Ven, baila conmigo, bien pegado, hoy voy a enseñarte mi tumbado Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, las cosas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, la rumba me está llamando Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Mira que este ritmo me hace un loco enamorado Ay mamá, las cosas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las cosas ya están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las cosas ya están tocando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, la rumba me está llamando Ay mamá, las cosas ya están empezando ¡Gracias!